Paloma Noyola en este, otorgado el primer lugar a nivel nacional en cuanto a matemáticas. La verdad que el tema de Paloma es muy interesante y tiene que ver mucho más allá con que si se le apoya con una laptop, que si se le apoya con una beca, que si se le apoya con... Ahí hay que ir más a fondo, ahí hay que hacer un estudio, hay que hacer una investigación a fondo para ver qué está pasando con esa historia de éxito. Cómo podemos que esa historia de éxito que se está realizando en esa escuela, ahí con el profesor de ella, con el profesor Sergio Juárez. Hay que ver, porque no solamente es el nivel académico de ella superior a la mayoría de los niños mexicanos, sino que también sus compañeros obtuvieron excelentes calificaciones. Entonces siento que estamos perdiéndonos en el bosque, estamos viendo el bosque, estamos viendo todo y no nos estamos viendo a detalle en el que tengamos que ver la situación de que ahí podemos tener un referente para que por medio de los parámetros, por medio del sistema que está utilizando el maestro, poder extrapolarlo al resto de las escuelas de la zona y después al resto de las escuelas de Tamaulipas y por qué no algún día llegar al resto de las escuelas del país para que podamos hacer algo interesante por la educación en México. No debemos de perder de vista que la educación es el único motor de cambio en la sociedad. Es el único que nos puede permitir la premiabilidad y además es lo que nos puede dar una mejor distribución de la riqueza. Entonces la educación es tan importante que no la debemos de tomar como un simple, es un orgullo que esta niña haya hecho ese excelente trabajo y ahora vamos a regalarle estos padernos, ahora vamos a regalarle, vamos a mejorar su situación económica de ella. No, todo eso se lo merece y más, pero vamos a ver qué hay de fondo. Entonces yo estoy proponiendo, de hecho mañana lo voy a proponer ante mis compañeros como vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, que nuestros dos integrantes de la Comisión de Educación en el Congreso lo lleven a la Comisión de Educación este tema para que sea estudiado a fondo, para que venga la Comisión del Congreso y platique con el maestro, platique con el director, platique con el resto de los niños, vean cómo está la realidad de esos exámenes que se hicieron, en qué eso pasó ya hace algunos años, darle seguimiento a ver cómo ha seguido la trayectoria de esos niños y por qué no, en un momento dado, proponer algo que pudiera ser, no sé, escuelas concentradoras de niños con características superiores de aprendizaje, algo que nos pudiera llevar por fin a tener un México más educado, a tener ese talento que siempre se ha dicho a los mexicanos, tenerlo plasmado ahora sí en la realidad. No hay que olvidar que si un país domina el mundo es Estados Unidos y no lo domina precisamente solamente por las armas y la economía, domina porque tiene las mejores universidades, porque tiene los mejores métodos de enseñanza. ¿Quiénes son los diputados que participan dentro de esta comisión? De nuestras compañeras están ahí la diputada Belén Rosales y la diputada Laura Zárate y bueno, esa comisión es presidida por un diputado del PANAR, que estamos seguros de que es el energe de un partido que tiene afinidad con los maestros y quién más como para llevar a cabo esta investigación.